Para empezar el día, Colima. Martes 13 de septiembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Sigue la ola de violencia, al menos ocho hechos delictivos ocurrieron este fin de semana. Ciudadanía denuncia falta de mantenimiento en espacios públicos de Villa de Álvarez. Se desconoce sobre la transición de los servicios de salud a IMSS y bienestar, pero ocupa a trabajadores. Usted ya está informado. Para empezar el día, Colima. Gracias.